Bueno, vídeo por segunda vez grabado, a ver si de esta vez lo puedo grabar ya Estaba medio acabado y tuvieron que pasar unas bicis por el tras mío cuando aquí no hay carro y el bici Pero bueno, tienen que pasar por aquí por el medio Luego te atropellan y tal y dices, es que estaba en medio del petón Bueno, vale, venga, muy bien A lo que iba Vamos a hablar un poco del tema amistad, del tema la vida un poco Considero que la vida hay que trabajar, hay que valorarla un poco día a día y tal Bueno, al final se va a acabar como da de todo el mundo Y cuando más mayor te haces, más intentas entender mejor las cosas o madurar un poco Pero yo creo que madurar al final como relativo No sé, es pensar las cosas mejor No creo que la gente tenga que madurar, no sé Pero bueno A lo que iba Estoy en una etapa en la que tengo un trabajo Que a ver, evidentemente Un trabajo temporal Estoy feliz, me gusta bastante Estoy más feliz que otros momentos de mi vida Pero llevo mal Pase cinco años, bastante mal Que parece que nadie me comprende Son la familia y los amigos de siempre Pero gente externa pues no me comprende O no intenta aprender a comprenderme Y yo llevo una etapa en la que estuve con una gente que eran amigos Que no me sentía valorado Y veía cosas que no me gustaban Veía que no encajaba Y ¿qué hice? Pues abandoné Pero claro Al haber estado con esa gente A mí eso me marca De cara A yo socializar con gente Porque ya me cuesta ya de por sí Hablar con la gente Salir Encima No tengo a nadie con quien salir Porque nadie Hace por salir conmigo Nadie Cuando digo de sobra Que a lo mejor no puedo Pues parece mal Que luego se me insulte por la cara Sin motivo Pues También parece mal Que yo diga algo luego Si a mí me llama un calvo de mierda Pues lo normal es que yo trate mal a esa persona Es lo lógico Que yo rebata esa opinión Y que yo insulte Es lo normal Es lo normal Pero bueno Vamos dando lecciones de vida por ahí A la gente Sin motivo ninguno Pero bueno A lo que iba ¿Qué pasa? Que todo este tipo de cosas A mí lo que me crea Es un complejo de la hostia Que no me deja Entablar una conversación normal con una persona Porque no sé qué hablar con esa persona Porque tengo miedo de a lo mejor Si le pregunto esto A lo mejor se ofende Si le pregunto esto A lo mejor le parece mal Si le pregunto esto A lo mejor me insulta Tengo esa inseguridad de siempre Desde hace 5 o 4 años Y no lo entendéis ¿Y de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí? Quedar con una persona Que no lo he hecho en cara Pero ¿De qué me coño me sirve a mí? Quedar con una persona Que veo 3 veces al mes 4 veces al mes 5 veces al mes ¿De qué me sirve a mí? Si eso no me sirve No me sirve La vida no es eso Que yo Vale, sí Tengo una etapa Tengo una situación En la que no estudié Porque no me apeteció estudiar Porque no me gustaba Pero que no es necesario estudiar Para ser feliz Sí, es necesario estudiar Para tener un buen futuro ¿Pero qué es tener un buen futuro? Tú puedes tener un buen futuro Trabajando De lo que te guste Pero no ser feliz Y yo quiero ser feliz Y no soy feliz Tengo momentos de felicidad Pero plenamente no soy feliz Y nunca lo voy a ser Probablemente Luego Conoces a una chica Que en teoría Te gusta Nos gustamos bien Tal De chill Me planto donde vive Y no aparece ni Dios Pues hostión Pues esta Y esta se aprende Se aprende a base de hostias Pero Luego Que Me sale trabajo Tengo una estabilidad En plan Estabilidad emocional Porque estabilidad laboral Estabilidad monetaria Por así decirlo Tampoco es mucha Pero ver Tener una estabilidad emocional A veces es mejor Que tener una estabilidad Económica Mucho mejor Porque ves Porque avanzas No sé Tienes otros pensamientos ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo Tengo trabajo Y esa persona Esa segunda persona Se viene abajo Porque no vas a estar conmigo Porque Bla 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 Pero yo No voy a dejar En mi vida Actual Por nadie Es que no lo voy a dejar Porque no se hace eso Yo imagínate Que por lo que sea Desaprovecho una oportunidad De trabajo No No la aprovecho Y por lo que sea Esa persona me falle Por lo que sea Porque le muere un familiar Y no quiere hablar con nadie Porque se cansa de mí Por lo que sea Porque puede pasar Es que Hay que estar pendiente De todo Hay que estar Hay que ser Previsor Prever lo que va a ocurrir Porque puede pasar Entonces Así Si tú prevés Lo que puede pasar Si te pasa No te afecta tanto Como si No lo prevés O no lo tienes En consideración Que puede llegar a ocurrir No sé si me explico Entonces Yo siempre Tengo que acabar Como la persona mala Como el amargado Como el loco Como el puto calvo Como bla 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 Y bla bla Ojalá Que luego Si estás solo Es que estás solo Porque te lo mereces Ojalá Te mueras Es que no sé qué Tal Comentarios Que no tienen ningún tipo de sentido Por rebatir yo Opiniones Que no tienen Ni puñetera Ni puñetera idea Y luego soy amargado No, soy amargado Y luego Tema YouTube Eh En serio La gente que me traeis A mi canal Pa' decirme Like para ti O buen vídeo No me comentéis En serio No me comentéis Porque no Pa' tener un comentario así Prefiero no tener comentarios En los vídeos La verdad Hacer un favor Y bueno Porque yo no considero Que esto me vaya a dar A comer nunca Ni tengo esa Ese pensamiento A principio Cuando Cuando empecé en YouTube Que tenía yo Ocho años menos Que tenía 17 18 años Que no sabía Tampoco muy bien Que estudiar Ni que hacer Bueno Podría tener ese pensamiento Pero ahora con 26 Para 27 años No tengo el pensamiento De vivir de esto Ni Tengo tampoco yo Muchas ganas De estar aquí Aguantando tonterías Y encima Perdiendo horas De mi vida Que puedo estar aquí Paseando Perdiendo horas De mi vida Para nada Chao De mi vida